LUCIFER Este mundo será mío, a su tiempo Tú, mejor que nosotros, Gabriel, debes conocer La ambición Hijo de la perdición Pequeño cuerno Tan perverso Hecho de menos los antiguos nombres Toqué las grandes ligas como trailer en los Lakers El money, putas y coca hacen que el corazón plene y mira nene Cuidado con lo que digas con la gente Calla tus debilidades de amistades y mujeres Traigo la oscuridad a plena luz del día Soy el Antón Labey, pelón y con el alma fría Sé quedarme callado frente a tu mente de porquería Lo mío no es frivolidad, lo mío es sabiduría Yo no quito energía, no soy hippie con un iPhone Yo te quito la luz, tres almas son mi lonche diario Mezclo el esoterismo, conciencia y psicología No creo que tú resistas, no te cuida la madrina Soy el Krampus, salgo a casar el 5 de diciembre Me como a todos esos niños que cambiaron almas por pieles Por feria, por fama, por cadenas y mieles Esencia por materia quedaron huecos pa' siebres This is the song of the devil, I'm playing I'm from the hell, motherfuckers Pucha hemsa, I'm the master one take Tick, 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 tick Onro, onro It's the motherfucking bad skills 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 Gracias.